Scorpión, el octavo signo del Zodíaco, es un año interesantísimo para Scorpión. Hacía muchos años, Scorpión no recibía la visita de Júpiter y lo tienes ahora. Júpiter te está visitando. Júpiter es éxito, prosperidad, abundancia, todo lo bueno te lo trae Júpiter. Júpiter te abre las puertas, Scorpión. Eso quiere decir que es un año en donde puedes lograr grandes cosas en temas de salud, dinero, amor, trabajo. Claro, lo más importante es enfocarte correctamente y saber hacia dónde vas. ¿Cuál es esa meta que tú puedes lograr? Este 2018 es muy interesante para ti. Fíjate, la meta, la meta clara y seguro que vas a triunfar.